Hola a todos, soy loquendero minecraftero. El día de hoy les traigo otra casita de los subs, en este caso, la casa es del subclobchigames. Sin más que decir, acompáñenme a echarle un vistazo. Síganme los buenos. Vamos a cambiarnos al modo survival. Solo espero que nos haya dejado comidita por ahí. Para empezar tenemos este pequeño centro de relajación en medio del bosque. Con su techito de hielo y mesita de café. Aquí comienza el recorrido señores, no sean unos apresurados. Bienvenido a la taiga moderna. Solo sigue el caminito para encontrarla. Simple y sencillo señores. Está bien. Al enfermo lo que pida. Me gustó como le quedó el caminito, con sus arbustos y toda la cosa. Hasta tiene su propia alberquita. Jejeje, jejeje, que fría está. Estarán aquí los amiguitos, ya casi llegamos. Primero echemos un vistazo a esta parte. Es un hermoso lugar, ¿no lo crees? Sí. Pero está medio peligroso sin barditas xd. Ya mejor bajémonos antes de que nos llegue un viento polaco minecraftiano. A Jalabaraja, un centro recreativo. Aquí tiene su minibar, para charlar con los compas o simplemente disfrutar de un buen vinito al anochecer. Viernes de Kino amigos. Y aquí está su playa personal, para asolearse y relajarse un buen rato. Perfecta para las vaquis público querido. Estos son restiradores secretos. Y aquí tenemos su cancha de voleibol. Para echar retitas con nuestros ebrios amigos. Y claro, si llegamos con alguna chiquilla podemos invitarla a ver el hermoso paisaje cuadrado y mojado. Hablando de mojados, hay que saltarnos la barra. Para ir a la piscina. Oh sí, somos extremos. Me doy un 10 de 10 y no me estoy arriesgando. Otro mirador para presumir que estamos viviendo de la buena vida. Nomás no se paren en él, hay que saber comportarse amigos. Oh sí, un jacuzzi. Al parecer nuestro amigo no ha visto nuestro tutorial para hacer jacuzzis eléctricos. Que deshonra. Por aquí tiene una cochera o eso creo. Y ahora sí mis señoras y señores, podemos pasar a ver la casita. Toquemos el timbre. No hay nadie ok. Puta madre, algún día te encontraré habitación secreta. Está un poco oscuro el pasillo, solo espero que no se me spawnee nada. Que vi en una chimenea, ya me estaba dando frío xD. Acá tenemos su cocina. Lo que me gustó de esta casa, es que hasta me hace sentir que soy todo un magnate hijo de la chingada que está cagado en feria. En palabras menos vulgares, que somos millonarios xD. Ujulejulieta, su jardín bajo teso. Miren nada más, maldita pobreza. Si yo fuera rico, no tendría, más que trabajar. Si yo fuera todo un ricachón. Su bañito. Shampoo head and shoulders. Presta pa' la orquesta padre santo. Y ahora, ¿dónde se baña este señor? No sé si sea una bañera o un lavapollas. Aquí está nuestro guarda papunes juniors. So, this must be the regalera. Y este debe ser el Dick Washer. Y ahora vamos a darnos una ducha señores. Solo para las damas. Oh sí, mi shampopo. Pues bueno amiguitos, me imagino que ya podemos ver la planta alta. Me caí xD. Por los que son ciegos. Jum. Nope, nada de habitación secreta. ¿Por dónde vamos primero? Qué curiosa habitación. Oh mierda, esto es una terraza. Simplemente increíble, algún día, cuando tenga millones de subs y sea millonario, mandaré a construir una casa igual. Oh sí, hackeamos la casa xD. Ay loquendero minecraftero, no seas loquendero hackeo. Calle ese morro. ¿Ahora por dónde? Por agir. Tal parece que es otro bañito con otro shampoo palmolive. Así es, me pagan por promocionar shampoos xD. Ok, magey, aquí todo es igual. En el último pasillo podemos encontrar las habitaciones. Aunque no tiene mucha privacidad que digamos con estas puertas de acacia wood. Sin en verga, digo, sin embargo. Esta sí tiene mucha privacidad. Jejeje, jejeje, se le están derritiendo las ventanas. Ya saben, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa del sub. La ventana de los rateros. Y bueno mis señorazos, eso sería todo por el día de hoy. La casa estuvo bastante bien construida, me gustaron mucho los diseños y más que uno es pobre y no le alcanza. Le doy un 10 de 10 como mi salto y no me estoy arriesgando. ¿Qué esperas para mantarme tu casa? Tú podrías ser la casa del sub número 11. Nos veremos a la próxima amigos, comenten que les pareció y cuídense. Los amo y bye kiss.